La decisión de que es tiempo, vamos a cerrar la tienda. No me arrepiento porque pues no tengo mi a** nada. Pero esta es la primera vez que lo tomo bien en serio. Muchas veces yo a** porque no he podido creer que mi mamá sería tan f*****. Desde el momento en que muchos nos enteramos que los hijos de Jenny Rivera iban a manejar entonces ahora todo lo referente a la administración de sus empresas, muchas personas dudaron en la capacidad de Jackie como nueva albacea. La tienda de Jenny Rivera Fashion en California, Estados Unidos, en los últimos días ha mantenido sus puertas cerradas. Y han sido muchos los rumores y las especulaciones sobre este tema. Pues aseguran entonces que los hijos de la diva de la banda no han sabido administrar bien las propiedades de su madre. Y además incluso han estado mencionando que dicha tienda ya no estaba vendiendo como antes. Así que en efecto los hijos de Jenny Rivera estuvieron dando la cara a través de un comunicado y aceptando que cerrarían la tienda. Queremos darles un anuncio que no es fácil para decir. Sin embargo ellos estuvieron mencionando que si bien la tienda física iba a cerrar sus puertas, ellos aparentemente por lo menos por ahora iban a mantener lo que serían las operaciones de compras en línea. Por el motivo de que tenemos muchos, muchos planes a por venir. También los hijos de la recordada diva de la banda estuvieron asegurando que todo esto se debe a una serie de reestructuraciones que ellos estarían realizando. Es difícil pero es necesaria para poder lograr. Según las declaraciones de los hijos de Jenny Rivera, ellos quieren hacer una reestructuración de los productos que allí se venden. Y quieren incluso hacer una renovación completa de Jenny Rivera Fashion. Hemos llegado a la decisión de que es tiempo de cerrar un... También estuvieron asegurando que todo el equipo de Jenny Rivera Fashion iba a hacer absolutamente todo lo posible para llevarle nuevas sorpresas a todos los fanáticos de la recordada diva de la banda. Es tiempo de cerrar la tienda, pero con el futuro hacerlo mucho más mejor. Y entre tantos y tantos rumores, la propia Jackie Rivera y su hermano Johnny decidieron entonces no solo emitir un comunicado, sino también realizar un video a través de las redes sociales para dar la cara y hablar sobre esta situación. Fue más fácil esta decisión y no lo tomamos a las luceras, como digo. Pero reiteraron que esta decisión simplemente se debía a este proceso de reestructuración que planean hacer porque quieren ofrecer un mejor servicio y están considerando mejorar la atención de compras en línea precisamente para aquellas personas que no son habitantes de los Estados Unidos. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.